Fue de pocos minutos, 44 en el caso del bloque 4, los clientes del municipio de Río Cauto y en el bloque 5, clientes de la zona de Río Cauto, de Badol Yeso y Grito de Llara y en Bayamo, Guasimilla, El Chungo y Manuel Pedreira. Y en el caso de Manzanillo, el circuito Saco, que coge parte del centro histórico de la ciudad, pero esos fueron 12 minutos, o sea, fueron afectaciones por déficit, pero ni se afectaron los bloques completos en su capacidad, porque no fue necesario los megahuas que solicitaron, ni fue el tiempo de las 4 horas. O sea, 44 minutos los clientes del bloque 4 y 12 minutos los clientes del bloque 5. Fue prácticamente insignificante la afectación. Correcto, eso fue por la Antonio Guitera, que estaban cogiendo el otro problema que tenía, y que realmente ya entró el servicio y fue en el pico del día del viernes que hubo necesidad de afectar. Solís, ¿cómo se ha comportado el día de hoy, que tienen previsto para lo que va quedando del lunes? Bueno, hoy no hay ningún trabajo planificado, realmente los lunes no se planifica, que tiene que ser algo eventual que aparezca. No obstante, el fin de semana hubo algunas interrupciones primarias. En el caso del viernes, el municipio de Iguaní, el circuito Palmarón, por una línea reventada por falso contacto en horas de la noche, que duró unas 4 horas su reparación. El sábado, en el circuito pretensado de Bayamo, por un cortocircuito de equipo medida, que alrededor de las 5 de la tarde, duró unas 2 horas su reparación. Y el domingo, en una de las subestaciones de Guisa, por un interruptor disparado, a las 6 y 20 de la mañana, que se resolvió en una hora. Ahora, subestaciones tuvimos, 3 subestaciones con disparos, o sea, con afectación. El sábado, en la subestación de la fábrica de conservas de Yara, por un ave en la línea, a las 6 y 48 de la mañana, eso se restableció en una hora aproximadamente. En el circuito provisional de Bayamo, que es el que hemos dicho que alimenta de la avenida Granma, por el parque Granma, hasta los límites con Guisa, por un falso contacto en el dropado de la subestación, una hora duró la reparación. Y el domingo, la subestación de San Francisco, por rayo, en horas de la noche, unas 2 horas. También hubo una vía libre eventual en el domingo, en el Pastor, a las 12 y 43 del día, que duró una hora. Eso es para podar y el cambio de poste en el municipio de Río Cauta. Ahora, en la subestación 110 KB de Bayamo, hubo una interrupción por un cortocircuito en una barra de la subestación por un gato, que se introdujo en la subestación. Y hubo que alimentar varios municipios por la otra barra de la subestación. Eso demoró unas 2 horas. Fue en horario de la madrugada del día de ayer, afectó a Iguan y Guisa y Cautocristo. Pero fue en horario de la madrugada, a las 12 y 35 minutos, hasta las 2 y 15 de la madrugada, que se logró restablecer el servicio. También hubo un disparo al interruptor de la línea que alimenta el municipio de Villarriba y Elisca en horarios de la noche del día de ayer. Duró unas 2 horas y 30 minutos, hasta que se restableció el servicio. Bueno, ya dijimos, en el día de hoy no hay ningún trabajo planificado. Y para mañana está previsto continuar con el mantenimiento del circuito de San Francisco en Manzanillo, que es uno de los que más problemas ha tenido de interrupciones. Y el interruptor que alimenta el municipio de Guayarriba y Elisca, que está también previsto dentro de los planes de mantenimiento, porque son circuitos que tienen gran cantidad de interrupciones. Este mismo de Elisca se va a aprovechar para talar unos árboles ahí, en el ramal ese que alimenta la subestación de Elisca. Y hay una vía libre también, un circuito de media luna, un ramal que alimenta las aguas, también para un trabajo de mantenimiento del aire. Y eso es lo que está previsto para el día de mañana. Repito, hoy no hay ningún trabajo planificado, ni está previsto ninguna afectación por déficit de generación. Gracias al ingeniero Daniel Solís, especialista en desarrollo de la dirección técnica en la empresa eléctrica de Granma. Hoy vamos a cerrar nuestro programa con los aplausos de la patria agradecida. Creo que no hay mejor fecha para agradecer también a la historia, de esa historia de la que bebemos todos, la historia que nos legó a un cubano de la estirpe de Antonio Maceo. El hombre que dijo en mangos de Baraguá, no, no nos entendemos. Esa frase que tanta vigencia tiene en estos tiempos, cuando otros quieren utilizar leyes y cualquier tipo de engaño o de patraña para apoderarse de esta tierra. Como lo dijo Maceo, los cubanos dignos lo decimos hoy, no, no nos entendemos. El aplauso de la patria agradecida para ese hombre nacido en Argentina, en Rosario, pero que se convirtió en cubano, que se convirtió en latinoamericano y en hombre universal, que es Ernesto Guevara de la Serna. Hoy vamos a aplaudir a la historia y a estos dos hombres, a los que también le debemos la libertad que hoy disfrutamos, la revolución que juntos echamos hacia adelante. Les espero mañana al mediodía.